Bueno gente, hoy vamos a estar haciendo una ASMR realmente diferente Así que quiero que te acuestes, ok Vamos a acostar y vamos a ver, eso Sí, ahora quiero que te relajes, ¿viste? Ok, sí, sí, eso Pero ¿cómo te vas a relajar ahí? Con tu audífonos y apaga la pantalla, bájale la pantalla sin vergüenza Bájale la pantalla y el brillo Sí, ahora quiero que te acuestes Así, increíble Sí, quiero que te imagines como tus pies se relajen Bueno, eso, así libre Y quiero que tu otro pie también se relaje Increíble Ahora quiero que tu mano se relaje Increíble Ahora quiero que tu otra mano también se relaje Eso, increíble, ¿cierto? Ahora quiero que tomes aire Sí Eso, siente como tu cuerpo se relaja y se llena Muchísima paz Sí, sin vergüenza Sin mirar acá Ok Eso, siente como los dedos de tus pies Se relajan Se relajan Siente como tus pantorrillas también se relajan Eso Eso, siente como tus muslos se relajan y se liberan de tensiones Eso Muévelos, muévelos un poco Siente como tu pelvis y glúteos se relajan Eso, siente tu espalda apoyada Ahí Sí En esta cosa que estoy Siente como tu espalda se relaja y se liberan de tensiones También siente como tu cuello se relaja Sí Increíble Enfícate en lo que sientes en este momento No es que tu cabeza se vaya para ningún lado Tú estás aquí en este momento disfrutando Sí Siente como tu cabeza, tu cuello Ahí en su funcioneta Se remade y se libera de tensiones O bueno, en tu cara Sí Siente como tu cuerpo está en un estado así súper tranquilo De mucha relación Sí ¿Y cómo estás? ASMR Aprovechando que tu cuerpo en este momento está en un estado súper relajo Y tu cabeza está así con mucha imaginación Vamos a imaginar un lugar bonito que nosotros mismos creamos construir Y quiero que después de esto que estás imaginando Escribas una historia en base a lo que estás viendo Sí Porque ahora vamos a crear un mundo tranquilo De mucha paz Vamos a imaginar Que estamos en un lugar En ese lugar hay muchísimos árboles Y esos árboles son tan gigantes Que dan muchísima sombra Imagínate Hay muchísima, muchísima sombra Eso Son gigantescos esos árboles Y arriba de los árboles Puedes ver como hay micos Y van saltando por los árboles Y tú estás acostado en el suelo Y miras al cielo Y no hay tanta luz Bueno, es poca luz Que entra por los árboles Y también vas mirando como esos gorilas o esos micos Van saltando por la parte alta de los árboles Y sientes también como hojitas Te caen de ese salto Ves que hay uno de esos micos Que se queda mirándote Y te lanza un banano Y ese banano te cae a vos en el abdomen Y tú coges ese banano Y ese banano te lo comes y sabías Gloria Sí Qué rico banano Increíble Ese banano Estaba tan rico Pero Ese mico Se fue Ahora imagínate Que aparte de que hay muchísima sombra Hay un árbol Hay árbol gigante Que tiene como una puerta Y de esa puerta salen ardillitas También hay un río gigante Que tiene Água transparentosa Y tú puedes ver Como en el agua Los peces van dando Y cada vez que tú Te acercas a la orilla Peces se acercan Te acercas Son peces tranquilos Que te dan muchísima paz Peces que te dan colores Como de arco iris De arco iris No como Como si tuvieran escamas Que cambian de colores Entre naranja Morado Verdoso Y todos esos colores Son como De plata Plantificados Como tono de plata Como verde plata Azul plata Morado plata Increíble En ese lugar Todo está tranquilo Tú estás sintiendo Muchísima paz Muchísima tranquilidad Y las personas Que están allí Son muy buenas No hay uno que otro Sin vergüenza Por ahí Que anda Robando Mira Observalo Esa persona Se entró a una casa A robar Que eso Este es sin vergüenza ¿Viste? Sí Sin vergüenza Y dice que le encanta el café Mira Se cobió el café Y dio el queso Y tú lo estás viendo Y ahora se sin vergüenza Viene corriendo Y te trae un pedazo de queso Y te dice Ey Come queso Y tú ¿Cómo así que coma queso? Sí Y tú le dices Pero si te acabas de robar Ese queso Que no era tuyo Y te dice Ey No pero No me lo robé Solamente Lo tome Prestado Yo lo voy a devolver ¿Y cómo lo vas a devolver? ¿Será que Devuelvas El queso molido Sin vergüenza Que lo acabas de masticar No, no, no Me lo mastiqué Me lo tragué entero Para que cuando lo devuelva Lo devuelva entero Este mucho cuerpo No, no Vete Chao Observa Todo ahí es tranquilo Y Viene La señora De la casa Donde se robaron El queso Y viene corriendo Hacia ustedes Y la señora Viene con un palo A darle a los dos Y tú Le dices Señora Pero si yo no fui Y esa señora No quiere entender Y te va a dar el palo Y tú Te tocó Corre con el sinvergüenza Que le robó el queso Y corre 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 La dejanse agarrar Porque lo agarro Y les parla Y tú Corre 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 Y ching Hasta que llegan A un sitio Donde Hay una montaña Grandísima Y en esa montaña Grandísima 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 Hay Unos Palos O unas Tablas Y entonces Ustedes Ya están en esa montaña Tan alta Se suben Y empiezan a ver Como Esa Tabla Los baja Hasta El inicio De la montaña O sea Ustedes están arriba De la montaña Y se montan Encima de la tabla Y se deslizan Como si fuera una tabla De surfear Como cuando Las personas van al Desierto Y se tiran En una tablita En la arena ¿No? Pero esta es En una montaña gigante Esta montaña Tiene un color Muy verde Tiene mucho Mucho pasto Y el pasto Es muy suavecito Con algodón Y hace que la tabla Se deslice Muy bien Y ustedes Encontraron ese sitio Y les gusta tanto Que se quedaron allí A jugar Como una hora Luego te despides De tu amigo El amigo Que conseguiste A la fuerza Y haz Otra vez De regreso a casa Y te encuentras Otra vez A la señora Y no sabías Qué hacer La señora No te quería Dejar pasar Te quería Dar con el palo Y luego ya Tú Regresas A tu casa Y le cuentas La historia A tu familia A tu familia Imagínate esa casa La casa Como tú quieras Es eso Imagínatela Imagínate que En la casa Hay animales Imagínate los que quieras Recuerda que todo esto Me lo vas a escribir En mi estudio También imagina Que Cuales son los integrantes De tu familia Increíble También imagina A que Están Jugando En tu casa Eso Hay un juego De mesa Si Que les encanta A todos Cual es Todo lo es Dímelo Escríbelo También También ves Como Por allá Alguien Un anciano Saca Una Cosa Para poner Música Imagínate Como es esa cosa Ya se está llegando La hora De Comer Y se está Anocheciendo Y Una señora Trae La comida ¿Quién es esa señora? Imagínate la comida Qué chimba Qué rico Comida En navidad Sí Qué chimba Espero que hayas disfrutado Muchísimo Esto Y te comes Esa comida Esa comida En el momento Que tú la pruebas Tu cabeza Estaría en la emoción Porque tú sientes Que nunca lo habían probado En tu vida Nunca lo hayas probado Antes Y lo probaste Y estás Muy Muy Dichoso Porque te encanta comer Sin vergüenza Sí Eso Quiero que Apuntes Las características De esa comida Cómo era Qué sabores tenía Sí Ahora Imagínate Cómo Están Reunidos En la taza Comiendo pastel Comiendo pastel Muy Muy Rico Imagínate Cómo es ese pastel Qué rico Imagínatelo Es el pastel De la familia Ese pastel Le encanta A todos Cómo es Sin vergüenza Eso Tú sí sabes Velo Sí Te encanta ¿No? Increíble Ahí estamos contando Un ASMR De la felicidad Y cosas Que hoy Están haciendo Que tu vida No sea tranquila Y no sea De alegrías Un abrazo Muy especial No olviden que Su alimentación Será su medicina Comanzano Y Nos vemos En Siguiente